¡Curdis y notas musicales de la nueva generación de los corridos! ¡Sangre nueva de la música sinaloense! ¡Hazla que ahora da las órdenes, compa! ¡Y están aquí! ¡Con Libre 50! ¡Curdis y notas musicales de la nueva generación de la nueva generación de la nueva generación de los corridos! ¡Con Libre 50! ¡Con Libre 50! ¡Curdis y notas musicales de la nueva generación de la nueva generación de la nueva generación de la nueva generación de los corridos! ¡Curdis y notas musicales de la nueva generación de la nueva generación de la nueva generación de los corridos! ¡Curdis y notas musicales de la nueva generación de la nueva generación de los corridos!